bienvenidos a un nuevo tutorial hola qué tal cómo están estamos en un nuevo tutorial hace mucho no estaba aquí en mi cuarto grabando por fin salí de vacaciones y pues bueno vamos a darle a este vídeo vamos a hacer este tutorial de cómo equilibrar me lo pidieron hace poquito cómo hacer balance este es un cap trick como como guardar el equilibrio aquí en ya sea en la nariz en la barbilla o en la frente sale donde tú te acomodes me distrae un poco vamos a ver primeros ejercicios puedes empezar con un palo de escoba aquí en este cuarto pinón no me acaban por la escoba pero vamos a trabajar con una clava de malabar que porque también hago malabares por si no has visto todos mis demás vídeos también hago un poco de manipulación y vamos a darle vamos a trabajar primero con esto pero es lo mismo para todos los objetos después de que veas este tutorial vas a poder intentarlo con gorras con palo de escoba con clavas con aros con bicicletas con sillas con martillo con lo que a ti se te ocurre sale entonces vamos a tomar la clava o el palo de escoba y la sensación la sensación es de que tú lo tienes que ver como si estuviera así como si la punta estuviera hacia ti en realidad no no está así pero es como la sensación como que esto se tiene que alinear con tu con tu cara sale como si estuviera aquí balanceado pero no es así solamente es como lo vas a ver va nos lo ponemos aquí en la manita y vemos cómo se va comportando un detalle que hay que cuidar si la clava se va para este lado entonces tengo que seguirla si se va para el otro lado tengo que seguirla para que no se caiga ok entonces hay que tener bien dispuesta la espalda para para movernos para no estar dando dando pasos y te lo vas a poner y recuerda verlo como si estuviera cargado hacia tu cara e irlo siguiendo ok seguramente lo primero que te va a pasar va a ser es normal si tienes que seguirla al principio poco a poco va a ser entendiendo cómo se comportan los objetos y ya que lo hayas logrado todos son lo mismo y un buen ejercicio es no quitar no quitar no ir quitando la mano tan rápido y cada vez aguantar más tiempo solamente al principio va a estar así pero después vas a irla quitando más y más sale para eso tienes que practicar muchísimo este truco no es tan fácil pero ya que lo dominas todo es igual todo es lo mismo sale podrás hacerlo con un paro de escoba con una clava una gorra un sombrero un ukulele una botella vacía una raqueta y una cosa muy importante trata de que el mayor peso del objeto esté hacia arriba así va a ser muchísimo más fácil controlarlo por ejemplo aquí ya estamos guardando el balance del del objeto y vemos que es mucho más larga esta parte que está sale por eso lo pongo de esta forma si lo pusiera de otra forma también se puede pero es un poco más difícil el control si el peso es parejo pues no hay ningún problema eso es para el principio y después cuando lo domines lo vas a poder poner del lado que quieras pues bueno muchísimas gracias nos vemos el próximo tutorial que va a ser de cómo meterme en la raqueta para los que hacen ejercicios de flexibilidad y pues pídeme tutoriales yo ando haciendo de lo que sea excepto los de cinco pelotas seis pelotas siete pelotas y los hago pero pues la verdad hay muchísimos ya no hay como tanto que te pueda aportar de mi parte siguen mis redes sociales estoy poniendo muchísimas cosas en instagram estoy poniendo vídeos en la página de easy tricks de facebook estoy poniendo algunos de los vídeos no todos de los que están aquí en la aquí en el canal de youtube los que son más de experimentación más de de trabajo salen o los tutoriales no estoy poniendo los trucos vámonos muchísimas gracias por haber visto este tutorial y nos vemos en la próxima chao no olvides practicar porque el que no practica no le sale